¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? ¿Reconocéis esta bicicleta? Orbea Furia, bicicletón. Esto era de ¿qué año? Los 80. De las primeras bicicletas que tuvimos, guardabarros, amortiguador de pega, que esto no amortigua una mierda, pero te lo ponían y te daba como el rey de decir, bueno, me puedo meter en cualquier sitio que voy amortiguado. Pues desde los 80 hasta ahora que estamos en 2018, la evolución de las bicicletas ha sido espectacular y como nos gusta estar a la última, pero nosotros somos gente de estar a la última, nos gusta un poquito de estar en tendencia, de saber lo que viene, ¿no? Pues nos hemos venido a la fábrica de Orbea, pues qué mejor sitio para saber qué se está cociendo en el mundo de las bicicletas. Así que amigos, si nos queréis acompañar, vamos a conocer lo que lo va a petar en el mundo de las bicicletas. Aparte de hacer bicicletas, os habéis metido ahora con naves espaciales, ¿esto qué es la NASA? Hombre, naves espaciales no, pero materiales que utilizan las naves espaciales algo ya veréis. Esto es una sala futurista, esto es la NASA, ¿esto qué es? Pues aquí es donde se van a pintar vuestros cuadros, ¿sabes los cuadros personalizados? Que entráis en la página web de Orbea y decís, ay, yo lo quiero verde, yo lo quiero amarillo, yo lo quiero rojo, yo lo quiero, yo lo quiero, pero ¿qué colores les pones que sois daltonicos o qué? Pero si lo quieres verde, verde, que lo quieres amarillo, amarillo. Aquí, en esta sala, será donde se personalizarán todos vuestros cuadros. Esto es el futuro, amigos. Mucha eléctrica, ¿no? Pero un montón. No, esto es un poquito lo que viene también, ¿no? Desde hace ya un tiempo nosotros llevamos ya un par de gamas tomándonoslo cada vez más en serio y bueno, pues sé que hay cierta controversia, pero todo es hasta que te pones encima de una. Me está mirando como diciendo, a ver si ese dopaje electrónico... No, no, yo creo que yo lo necesito, yo ese dopaje electrónico lo necesito ya. No, yo lo que digo es que es como todo, que antes de opinar lo has de probar. Eso es. Lo probamos y luego decimos, oye, pues sí, esto es ciclismo, no es ciclismo, esto nos gusta o no. Totalmente de acuerdo. Esto a la tarde, ¿eh? Es ir a comer y os monto en unas game que además creo que os irá bien. Pues venga. No, no, eso está hecho. ¿Hay huevos? Me cago, por favor. Me cago. Ay, 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 huevos, dice gano. ¡Valso! Sí, Santi, estamos viendo las fotos que hay de todos los años desde el 68 para adelante y que al final la geometría de la gici va variando un poquito, pero que no hay una revolución. No, es prácticamente lo mismo. La máquina ya está muy profeccionada, pero esto es otra historia. Esto es otra historia. Esto, esto, yo creo que con esto sí que disfrutas del ciclismo. El surf se va a acabar. Por lo menos es opcional. Vamos, o sea, es que esto es una maravilla. Yo con la game esa te lo juro que estoy flipando porque es la sensación es que tú estás más fuerte, no es que notes que algo tira de ti. No, es que esa es la historia, o sea, que sigues dando pedales, pero hay como ese plus de entrenamiento, lo voy a decir, hostia, has entrenado. Sí, 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 has entrenado bien. Hombre. Estás fuerte. Pero que luego cuando hemos querido a ver quién llegaba primero, a ver quién coronaba antes, hostia, igualmente hay que apretar. Pero no te digo que está muy bien, que han conseguido un equilibrio entre lo que es la ayuda y el hacer ejercicio, que no es ir en moto, vamos. No, no, no. Es ir en bicicleta, pero… Con un plus. Lo triste de todo esto, ¿sabes qué es? Que se acaba. Y cómo va. Pues, ¿qué hacemos? ¿Puerto atrás o…? Por cerotera. Yo tiraría esto igual, estos tepinos igual tiran por mar también. Sí, pues vamos a probar. Esto si le da rápido, yo creo que te pillas la hora… Y podemos llegar por costa, que sería bonito. Llegar allá a la concha. Pues vamos, por la costa. Por la concha. Vamos.